Cuando uno niega el derecho a la vida, está negando todo, absolutamente todo. De manera que nuestra actitud tiene que ser religiosa. Nuestra actitud tiene que ser aquella de los creyentes que van dando testimonio de la vida, de la vida con mayúsculas que nos viene de Jesús. Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No escuchas? Dejalo reír. Deja que conozca. Bien, déjalo crecer. Permíteme hablar. Dejalo llegar a nuestro mismo lugar. Dejalo su huella marcada. Vamos a estar pidiendo en la defensa del derecho de la vida del niño por nacer desde el seno materno hasta la muerte natural y al mismo tiempo querer honrar a la madre, a la madre del pueblo cristiano que es la Santísima Virgen. En nuestro país existe la libertad de culto, pero todo tiene que un límite. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser más tolerantes entre nosotros mismos. Las manifestaciones del 8 de marzo tienen que quedar en olvido en nuestra provincia. Damos cuenta de la página, burrón y cuenta nueva. No sucedió nada. Creo que lo que tenemos que hacer a partir de ahora es construir la unidad de nuestra sociedad. Y eso se lo hace con la tolerancia y el respeto. El 8 de marzo era el reclamo por los derechos de la mujer. Y creo que terminó ensuciando esa fecha a la cual nosotros también adenimos desde el municipio. La vida siempre produce unidad, siempre produce don, siempre produce el deseo de seguir luchando en la vida que Dios nos ha dado. La vida siempre produce unidad, siempre produce don,